Para los últimos dos secuencias, ¿sólo? Y ahora, voy a ver el escenario, Felito Velázquez Para la acción de vosotros bailar y vestirte Tomar tus cervecitas y el mismo Ay, ay, ay Solito Yo soy Felito 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 ¡Mua! 4ова ¡Mua! 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 ¡Aaa! ¡Ahora! 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 ¡Gracias a la Municipalidad! ¡Gracias a la Comisión Manuel Díaz! ¡A la Comisión Javier! ¡A ver! ¡A todo lo que viene de la Municipalidad! ¡Vámonos a visitar! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Por habernos hecho participar en el rey! ¡Ahora! ¡Gracias a visitar! 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 Te llamo, te puso, si eres tan Por eso no me pones, no me pones No me pones, no me pones, no me pones Y que es todo lo que pasa, es que no me pones Por eso no me pones Si, oye, oye, oye Si, ya ves Ahí está mi padrita, hoy a Luz y a Luz Salud, salud Y nos vamos a marca Para el cuadrita, para Luz y a Luz y a Luz Entonces, hoy a Luz y a Luz y a Luz Hoy a Richard Fuentes La familia Silveta ¡Siga, Luz! ¡Siga, Luz! ¡Siga, Luz! ¡Siga, Luz y a Luz y a Luz! ¡Y a Luz y a Luz! ¡Llevame, llevame! ¡Siga, Luz y a 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 L Para quien te lo sabía ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! Si te ha visto el corredor de mi vida ¡Vamos, saludos! Para la familia País Para la familia Quinti Zca Los brazos de la enseñanza de la capital ¡Eo, chicas! ¡Eo, no chicos, arriba! ¡Eo, no chicos, arriba! Pero la familia Aguirre ¡Eso es esa! ¡Nos vemos hasta esta planta! ¡Eo, chicas! ¡Rigo! ¡Eo, no! ¡Eo, abrazo, arriba! ¡Eo, abrazo, arriba! ¡Eo, abrazo, arriba! ¡Eo, abrazo, arriba! Y eso, amor Yo te he visto un carretero Y vosotros no me he visto Llevanme, llévanme, llévanme, llévanme Llevanme, llévanme, llévanme Y no te he visto en el desespero Llevan, llévan, llévan, llévan Yo a la mano y conmigo No sé lo más de dónde va Me dice que me mantiene Llevan, llévanme, llévanme Y no te he visto en el desespero Llevanme, llévanme, llévanme Llevanme, llévanme, llévanme Vivo, 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 vivo Siguiente, cuando lo sé Llevanme, llévanme, llévanme Todas las mañanas Sabemos tratar ¡Apúrate! Llevanme, llévanme, llévanme Vivo, vivo, vivo Llevanme, llévanme Todas las mañanas Sabemos tratar Acción fundamental Sí el teléfono starts No soy casado, solo te digo yo No tengo a quien, no tengo a quien Te voy a apuntarme, el volumen No soy casado, solo te digo yo No tengo a quien, no tengo a quien Dices que así, dices que no Estás queriendo y dices que no Yo siento sí, yo siento yo Estás amando y dices que no No sé que no, no te quiero Estás queriendo y dices que no Yo siento sí, yo siento yo Serás amando y dices que no Pero yo y Chica, que suele ser un mar y lleno Hasta que viene con los ojos No sé que no ¡Arriba losСТ acabou! ¡Arriba los benevolentes! ¡Arriba los gamma! ¡Arriba losSirKY, pero mitchos! ¡Arriba los donos! ¡Oye relamos le gusta! ¡Oye, vamos vecinos! ¡Y vamos, chicos, por cheoche vamos a� ¡No solo ¡No solo! ¡Vamos a recreos! ¡Colca! ¡Qué salvo! ¡Papacita! ¡Qué salvo! 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 Bueno! Vivo! 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 Vamos a bailar! Vamos a bailar! Vamos a bailar! Así, así, así! así hoy en el puerito de las 3 y cada 20 el camino sube mucho venga el rovino este pan y hoy vamos a hacer 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 y así va a subir la cruz y así va a subir la cruz los sus 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 su y con con sus sus ¡Ay, qué rico!